Al final de esta edición de material internacional, probablemente 9 de cada 10 personas están consumiendo fentanilo y no lo saben. Ojalá pudiéramos decir que nos estamos equivocando. Lo que pasa es que tarda, todavía no se sabe qué era lo que cortó esa cocaína adulterada. Pero tenemos la prueba de los cuerpos. En este caso son los cuerpos que hablan, los cuerpos de los que sobrevivieron. Son 23 las personas muertas, pero los que sobrevivieron reaccionaron y sobrevivieron y reaccionaron y se salvaron literalmente gracias a una droga que se aplica en los casos de sobredosis de fentanilo. Por eso es que estamos hablando del fentanilo. Por eso desde ayer, cuando todavía todo esto era confuso, nosotros empezamos a decir, Muchachos, no hay que más que levantar la vista, mirar la prensa internacional y entender que esto seguramente es el desembarco del fentanilo en la Argentina. Son los cuerpos los que hablan. Y nadie ha podido encontrar una explicación mejor. Algunos primero dijeron, bueno, es un venero para una rata. Después dicen, no, puede ser un antiparasitario. Pero ninguno de esas sustancias reacciona como reaccionaron los cuerpos de los que se salvaron gracias al antídoto contra la sobredosis de fentanilo. Yo les conté ayer lo que me pasó hace dos años, justo antes de la pandemia, cuando un periodista mexicano me preguntó por el fentanilo en la Argentina. Y yo no supe ni qué contestarle. No sabía ni bien qué era. Apenas había leído algo de los diarios internacionales. Y dije, la verdad es que no sé qué me estás hablando. Pero la Argentina sí es un lugar donde la industria farmacológica está muy desarrollada. Y esa industria farmacológica permite que con buenos farmacéuticos o importando gente que explique cómo hacer el fentanilo de manera salvaje, se logre un fentanilo barato que sirva para cortar la cocaína. Hay que tener en claro que estamos hablando de dos cosas diferentes. Una cosa es el fentanilo que se utiliza en las operaciones, que es una cosa que tiene una trazabilidad perfecta y sobre la cual no hay grandes problemas. La Argentina utiliza fentanilo, se utiliza en las operaciones. Cada anestesiólogo tiene que firmar que se lleva una ampollita del lugar del hospital donde están las drogas reservadas. Todo eso está perfectamente trazado. Lo que se supone acá es que para cortar la cocaína que se vende en el conurbano, barata, se utilizó un fentanilo de baja calidad, producido de manera artesanal en algún lugar. ¿Dónde? En la Argentina. Lo trajeron de otro lado. Bueno, eso es lo que no se sabe. Circuló durante toda la mañana la idea que habían logrado agarrar, capturar al cocinero. Después se diluyó esa versión a lo largo de la tarde y vamos a ver, hablar un poco de qué se sabe del cocinero. Pero si se confirma todo esto que hay indicios fuertes, estamos hablando del desembarco de una nueva droga porque no se confundan. Acá lo importante no es la cocaína, lo importante sería el fentanilo. La mezcla de cocaína y fentanilo es algo que se consume en otras partes del mundo. Ayer Adrián Sack nos decía que hay 93.000 personas muertas en el último año por sobredosis de fentanilo. En el Reino Unido hay más de 4.000 personas muertas por sobredosis de fentanilo. Casi siempre inhalada como cocaína, mezclada con la cocaína porque alguien la mezcló mal o es una sobredosis. Pero también lo que hay que tener en claro es que el fentanilo mezclado con lo que sea es altamente adictivo. Y ahí es donde uno tiene que retrotraerse al año 2000 cuando irrumpió el paco, la pasta base, como le quieran llamar ustedes, que tiene el mismo poder de alcaloide que el crack que se consume en los Estados Unidos, porque en eso no hay diferencia. Y ese crack, esa pasta base, irrumpió en los años 2000 y en los primeros años los consumidores lo fumaban como diciendo no, esto está buenísimo, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, hasta que empezó a pasar. Hasta que los pibes empezaron a poner adictos, empezaron a robar, empezaron a morirse, empezaron a deteriorarse rápidamente, como ya se sabe ahora, muchos años después que provoca el crack. Por eso es un momento para estar tan atentos. Si el fentanilo baja y desembarca y genera adicciones como sí genera en otros países, va a haber que estar muy atentos a lo que va a venir con estas nuevas adicciones. Este desembarco del fentanilo se va a dar en la Argentina con las características del narcotráfico acá, del narcomenudeo. ¿Cuál es? Bueno, esto, lo de las guerras de bandas en el conurbano. Porque no es casual que haya pasado en San Martín. San Martín es el gran distrito narco de la Argentina, les diría. Las villas de aquí de Capital son villas mayoristas, donde están los narcos peruanos, la 1-11-14, la 21-24, la Villa 31. Pero esas son villas casi, les diría, más ordenadas, donde pocas veces hay disputas duras de narcotráfico. Efectivamente, una vez hubo una banda de paraguayos que intentó diputarle terreno ahí a la gente del 1-11-14, mataron a cinco de un saque y después se calmaron todos. Desde hace un tiempo hay mucho rumor que nos llega a nosotros, que tenemos fuentes, que nos dicen, ojo, hay una guerra muy fuerte en las villas de San Martín, en el eje del Camino del Buen Aire. ¿Por qué el Camino del Buen Aire es clave para entender todo esto? Porque es la autopista que conecta dos autopistas. Conecta la autopista del oeste con la Panamericana. Y rápidamente, alguien que está en San Isidro, alguien que está en Ramos Mejía, llega a las villas del Camino del Buen Aire a comprar cocaína. Por eso son lugares muy codiciados por las bandas narcos. Esto que ustedes tienen acá es algo de lo que nosotros les empezamos a hablar ayer. Les dijimos, algo se está moviendo en el mundo de las villas y de las bandas narco de la zona de San Martín porque hubo una nueva alianza. Algunos dicen que el heredero de Mameluco Villalba, que es uno de los hijos de Mameluco Villalba, y acá hay una confusión, porque hay uno de los hijos que está preso, pero hay un hijastro que está libre. Y entonces este hijastro de Mameluco Villalba se asoció, esto es lo que dicen las fuentes del AMPA, con un personaje que se llama el Negro Gómez, que es un conocido y viejo narco de la zona. Que no es este Gómez, porque hubo una confusión hoy, no es este Gómez. El hijo de Mameluco, o uno de los hijos de Mameluco, asociado con el Negro Gómez, que es un viejo narco. Ahí se... esto tiene una serie de escalafones. Entonces, cuando vos preguntás a los muchachos que están en ese mundo, te dicen, no, no, no te confundas. Los que están saliendo, el que detuvieron, el paisa Aquino, este de acá abajo, es un personaje menor. El paisa Aquino está detenido hoy porque era el que vendía en la puerta 8, la villa de Hurlingham, otra de las villas que está en el eje de lo que les digo, el camino del buen aire. El paisa Aquino venía de la villa de Loyola. Ahí, por algunas causas que habían pasado en la villa de Loyola, donde habían cometido algunos crímenes por ajuste de cuentas, habían matado a un... por pelea de rivales, a una persona disfrazada de payaso. Algunos pueden que... si van a buscar en los archivos van a recordar este caso. Ahí también en la villa de Loyola mataron a Alan Dolce, que era un agente de la Policía Federal de Narcotráfico de 21 años. Pobre pibe, estaba haciendo tarea de inteligencia. Lo mataron en un pasillo. Y esa villa, ahí el que manejaba la venta de drogas, en algún momento era este señor. Era el paisa Aquino. Después, por esas cosas, de esa magia que tiene el narcotráfico, desapareció el lugar. Se le... por otro motivo, no se conoce todavía, llega con una causa por narcotráfico al tribunal de San Martín. Y ahí es donde uno empieza a decir, che, este país es joda. Este tipo, que en la jerga policial delictiva de la zona norte, de las batallas de los narcos de la zona norte, se sabía que tenía que ver con la villa Loyola, con el crimen de un agente de la federal, termina con una condena de un tribunal oral federal de San Martín, pero le creyeron y lo dejaron en libertad bajo caución juratoria. Todavía no conseguimos el fallo. Todavía no sabemos quién de los magistrados del tribunal oral federal de San Martín filmó, le creyó con la caución juratoria. Y él dijo, sí, señor Aquino, creemos en su rehabilitación, vaya, vuelva hacia la casa. Esto sucedió durante la pandemia. Caución juratoria, libertad bajo palabra, le dieron a un narco. El tipo, por supuesto, nunca más volvió a firmar, porque cuando le dan libertad bajo palabra, lo que tiene que hacer es volver a firmar y decir, bueno, sí, aquí estoy, este es mi domicilio, tengo mi familia. Bueno, nunca más volvió a firmar. Se mudó de Villa y ahí apareció vendiendo en Puerta 8. Pero, ¿para quién vendía? Porque esto es lo que hay que entender. Y en esto sí empieza a haber un movimiento de grandes bandas. Ya no es el líder chiquitito feudal que vende en una villa y arregla con el comisario de la zona y a lo mejor arregla con la brigada de narcotráfico. Acá, esto es lo que, algunos te dicen, ojo que en San Martín lo que se está armando es algo grande, con bandas más grandes que tienen a sus gerentes vendiendo en diferentes villas. Y ahí aparece la figura de este señor, el alicho. ¿Cómo aparece la figura del alicho? Con un crimen. Después les vamos a contar en detalle el crimen, pero yo les adelanto la historia. El alicho se entera que lo iban a matar. ¿Quién lo iba a matar? Un policía de la Federal. Sí, sí. Había una boleta encargada, un policía de la Federal, que lo venía a matar. Este alicho se entera que su cabeza tenía precio y le arma una caída, le arma una trampa, lo espera a este policía de la Federal y lo manda a acribillar a tiros en su propia camioneta. Al policía de la Federal le encuentran un papel que tenía dos nombres, el alicho y el gordo Gómez, que son los jefes del paisaquino, son los que le proveen o los que monitorean la venta en esa villa de Puerta 8. En el papel que le encuentran al alicho estaban los nombres de estos dos. Se supone que los estaba buscando para matarlos. A ver, rebobinemos. Un policía de la Federal contratado como sicario de un narco. ¿De qué narco? Dice el papel que le encuentran, que pegan en la camioneta donde matan al policía, dice que a ese policía lo contrató el Rengo Pacheco. ¿Quién es el Rengo Pacheco? Se los contamos ayer. Es un narco que tenía, es un nombre discreto, tenía un BMW color dorado y vivía en Parque Leloar, en una casa del carajo. Es decir, comprado todo, negro, por supuesto, teléfono para la AFIP, que nunca se enteró, perdimos de recaudar para el Estado Nacional el dinero de ese señor. Pero lo cierto es que el Rengo Pacheco manejaba narcotráfico en diferentes villas, también de la zona de San Martín, pero el hombre regenteaba arriba, bajaba al territorio de vez en cuando, lo justo y necesario, pero vivía en Parque Leloar y se movía en un BMW. Bueno, el alicho, que lo manda a matar al policía, deja una carta diciendo, ¿vos qué te pensás? que vos podías venir a buscarme a mí por los 10 millones de pesos que te ofreció el Rengo Pacheco, acá tenés. Y estaba el tipo muerto y el cartel pegado. Esto es lo que, es el contexto en el cual se da esta mezcla de cocaína adulterada con lo que todos suponemos, porque todavía no están los resultados oficiales, que es fentanilo. Entonces, ese fentanilo, esa droga nueva que se está utilizando en diferentes partes del mundo, está desembarcando, mal cocinada, la particularidad de estos muchachos, ni siquiera contrataron un buen farmacéutico, un buen cocinero, la mezclaron mal y terminaron matando a sus clientes. 23 personas, 50 internados. Así es el cuadro. Entonces, el cuadro a la Argentina del desembarco de fentanilo se da enmarcado en estas dos cosas. La guerra de narcos en el conurbano, una droga que hay que vender necesariamente barato, mezclarla con cocaína porque el gran hábito consumidor en las ciudades es la inhalación de cocaína. Por eso ahí van a ir introduciendo la droga porque el hábito está en la inhalación. Acá no hay hábito de pincharse, como sí sucede en Europa. No ha habido nunca una adicción tremenda a los opioides. Nunca hubo heroína. Acá no fue un fenómeno. Acá el fenómeno de la cocaína se inhala y entonces por eso es que han mezclado, han intentado mezclarla con algo que todos suponemos que es fentanilo. La tercera característica es la de la justicia estúpida. Porque al paisaquino dos veces le perdonaron la vida o dos veces la justicia idiota de la Argentina hizo mal su trabajo. Y como siempre les digo no van a perder un día de sueldo no van a perder un día de franco no les va a pasar nada van a seguir siendo jueces van a seguir siendo fiscales y los pelotudos que se murieron los pelotudos que están afuera los pelotudos que tienen que lidiar con estos tipos a quienes ellos sueltan a sola firma somos nosotros. pero ¿por qué les digo que es doble? Porque primero aquí no alguien alguien de un tribunal oral federal dijo no pobre hombre es un inmigrante paraguayo 38 años tiene un hijo y obtuvo un mal paso en la vida démosle la libertad bajo caución juratoria condenado ya por narcotráfico va a que se vaya a la casa uno pero después acá Martín Angulo les va a dar los detalles más adelante la Procunar que es la Procuraduría de lucha contra el narcotráfico hizo un informe donde recomendó que fueran contra la banda del paisaquino porque era una bandita que ya estaba moviendo gente porque tenía vigía tenía vendedores tenía soldado calzado era una bandita más o menos que ahí en esa villa en puerta 8 del borde del camino del buen aire estaba vendiendo y tenía una banda con esa estructura recuerden que siempre la cocaína se vende las 24 horas del día y cuánta gente necesitaba por lo menos 30, 35 personas para vender 7 por 24 la Procuraduría recomienda esto el fiscal que tenía delegada la investigación de esta banda que es el fiscal Paul Stark nunca firmó la orden de allanamiento anda a saber por qué lo cierto es que ahí está la segunda estupidez judicial la primera fue soltarlo la segunda fue no pedir rápidamente los allanamientos cuando estaba la Procuraduría una Procuraduría es un organismo de fiscales que junta la información y se la provee a los fiscales para que trabajen mejor para que tengan información de contexto la Procunar le recomendó al fiscal Paul Stark que detuviera que ordenara allanamientos en puerta 8 para detener al paisaquino pero estos estaban pedidos desde noviembre y miren el tiempo que pasó en febrero estalló la cocaína adulterada y ahí nos enteramos que a este hombre ahora recién lo fueron a detener pero no lo fueron a detener por la cocaína adulterada porque todavía no saben de qué acusarlo lo fueron a detener por la causa que estaba durmiendo el sueño de los justos entonces alguien le dijo ahí se acordaron y dijeron che macho no hagamos papelones detengámoslo a este que este es el que la vendió así descomprimimos el papelón social y la conmoción que hay mandemos detenerlo con aquella causa entonces ahí se despertaron el juez y el fiscal se apuraron para firmar las horas y a las 3 de la mañana le reventaron la casa al paisaguino y ahí lo tienen preso entonces este es el contexto en el que se dan estas cosas el fentanilo es un fenómeno de preocupación mundial pero se da en este contexto en el contexto del conurbano de San Martín de una cocaína mal cocinada de narcos que están sueltos por la estupidez judicial de guerra entre bandas de narcotráfico que han escalado un nivel de crueldad que van a ver esta noche periodista que les pido que si alguien es sensible no vea este video pero para que sepa que nosotros sabemos de lo que estamos hablando entonces así están las cosas a veces tragedias como esta lo que hacen es levantar una sábana y ver la realidad de lo que está abajo esto dijo Sergio Berni hoy a ver si lo tenemos por ahí o se enojó la máquina